Gracias. Al pueblo, a la ciudadanía, por el alto costo de las tarifas de energía eléctrica. José Martínez, bienvenido a Esto Pensamos.com. ¿Cuál es la idea, el trabajo que realizan ustedes en beneficio de quienes han sido perjudicados con las altas tarifas de energía eléctrica? Muy buenos días. Muy buenos días, distinguido periodista José Medina. Realmente para mí me honra esta entrevista que usted ha tenido la gentileza de llamarme para poder lograr hacer esta entrevista. Es muy importante eso y es muy importante saludar a todos los radioescuchas, a los televidentes y a toda la ciudadanía que sigue cada instante, cada momento de su programación periodística que realmente la lleva con mucha honestidad. Lo conozco tanto tiempo, con mucha verticalidad y realmente con mucho respeto y es una información fideligna. Es decir, va usted donde se está quemando las papas. Ahí está. Entonces, estamos a las órdenes para poder desarrollar la entrevista. Hay tantos temas que realmente podíamos conversar. Bueno, el tema que estábamos hablando, mi estimado Tocayo, sobre las tarifas de energía eléctrica. Senel no se da por enterado de que nos está vendiendo energía más cara de lo que le venden a Colombia y a Perú. Allá están en tres dólares el kilovatio hora. Tres centavos, perdón, el kilovatio hora. Nosotros nos venden a doce centavos el kilovatio hora. Y los problemas del alto tarifaje son mes a mes para los usuarios. José Matías. ¿Me escuchó? Sí, el problema no solo es el alto costo de las planillas de servicio eléctrico. El problema va más allá de la situación. En este país se ha institucionalizado el atraco, el robo, porque no solo nos roban el dinero a los ecuatorianos, nos roban la salud, nos roban la paz, nos roban la tranquilidad. Y nos exigen realmente, y violentan todos los derechos, violentando la Constitución y cobrando tarifas altas. Energía eléctrica, usted lo acaba de decir. Teniendo tantas cosas, teniendo el dinero razonable y que gana el Estado, no lo hacen, cobran más allá. Y todavía le venden la energía eléctrica a los países vecinos, más barata y a nosotros nos curan más alto. El uso o el abuso de que los ciudadanos tenemos que ir a reclamar, haciendo grandes colas, llevando las planillas, exigiendo la reclamación y no le dan solución al problema. Vemos que esto realmente es como un ajedrez, como alguien lo dijo con mucha claridad. Ya esto es que en este país, en este momento de la crisis del sistema capitalista, ya como que las mafias tan descaladas han asaltado los estamentos estatales como estos para poder delinquir y poder atracar el dinero de los ecuatorianos. Y eso es muy grave. Ya el pueblo tiene que tomar una mejor acción. Yo invito a que la ciudadanía realmente reclame sus derechos. Ya no puede vivir la gente pasivamente. O sea, esa idea de que yo me muero en mi cama pasivamente, yo creo que no debe ser uno de los escenarios como para poder vivir. No, es que yo no me meto porque no soy político. Lamentablemente, todo es política. Todo lo que usted hace. Usted va hasta la iglesia, el pastor o el cura no le dice yo hablo por el partido tal, pero le está hablando de política. Entonces, eso es política. Y el gran maestro Lucas Verdú, creador de las ciencias políticas, dice que el arte de la política es el arte de amar y servir a los seres humanos. Pero realmente eso no existe. Y no solo es la energía eléctrica, es el agua. Nosotros tomamos el agua más cara y más contaminada en la ciudad de Guayaquil. Pagamos los servicios de Interagua y cuando se tapan las alcantarillas no hay un verdadero control de esa situación. Nosotros pagamos la telefonía y con una planilla a usted le quitan su teléfono que ha tenido toda la vida. Y lo digo yo. Yo tuve que salir fuera de viaje, fuera del país, dejé pagado todos los servicios y cuando regreso a mi casa me quedé sin dos líneas de más de 40 años. Entonces, fui a reclamarme y sí, ya no la puede esa línea, pero si usted quiere, tiene que pagar 390 por cada línea. Es decir, es un problema realmente grande en este país. Y eso no solo es todo, mi querido, Tocae. Vea. Para avanzar un poco, 25 años creo, si no mal me equivoco, o va por ahí. Pero vea, el artículo 12 de la ley del adulto mayor garantiza que el adulto mayor no le deben de cobrar los predios urbanos si su casa no pasa de 200 mil dólares. Si pasa de 200 mil dólares, él tiene que pagar la diferencia. Pero aquí, no solo en Guayaquil, sino en todo el país, los municipios, ¿qué hacen? Le cobran. Y si usted va a aplicar la ley del anciano, porque la ley del adulto mayor en el año 2019, le recuerdo que la derogaron, pero la ley del anciano está vigente y tiene que respetarse porque es ley de la república. Entonces, usted para hacer ese trámite, usted tiene que comprar una especie valorada, hacer una declaración juramentada, ir de un notario, gastar cerca de 300, 500 dólares para que puedan aplicarle la ley. Cuando la ley es clara, solo con una cédula que sabe que tiene usted más de 65 años, deberían de realmente ver las cosas y aplicar la ley. Pero solo en este país no se aplica la ley. Y vemos realmente en este rato, avanzando un poco más allá de las cosas, vemos que ya llegamos a 6 millones de ecuatorianos realmente sin empleo. Entonces, ¿cómo la gente que no tiene un empleo puede subsistir? ¿O cómo la gente puede vivir? Entonces, es un problema realmente muy serio, es un problema bastante serio lo que está pasando en este país. Y lo otro es que realmente es duro de ver que a cada rato, a cada instante, ¿verdad? Hay muertos. Guayaquil, no hay ningún día que no aparezca en las calles, en la escena de los medios de comunicación, que a una persona la asesinaron por tal cual razón. Por el sicariato. Por el sicariato. El sicariato ha tomado fuerza y realmente el narcotráfico es la que gobierna. Porque en definitiva, aquí este país ha atrasado. ¿Cuántas escuelas están cerradas? El presupuesto del Estado que ya lo mandó el papá de Lorenza, que vive tan feliz con 20 dólares, y que si ya gana 21 ya es infeliz. Entonces, yo me pregunto a veces, yo ando buscando, a cada rato le pregunto, y usted no sea mal Lorenza, usted no sea mal Lorenza, porque realmente la gente no sabe nada, ¿no? Pero ya esta es una burla que nos toma. Y nos dicen que tenemos que seguir esperando porque realmente recién tienes cientos días de gobierno. Yo le recuerdo a los ecuatorianos, que el señor viene cogobernando desde la época de Yamil Mahaguat, que es parte, y él fue el superministro, y él se ha beneficiado. Y en estos 14 años de atraso de este país, se benefició. Su banco es el que más dinero ganó. Y usted va a hacer una transacción. Yo cerré mi cuenta y justo por él es... ...por que... 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 ...de comunicar... ...deberíamos todos unirnos por reclamar nuestros derechos... ...que nos asiste y está en la Constitución de la República. ¿Ya? El derecho... ...realmente a ser servido, a ser escuchado... ...el derecho... ...a la reclamación... ...el derecho... ...a la libertad. Ahora, el asunto está... ...José... ...José... ...en la defensa... ...entonces, si esos derechos... ...son convulcados... ...no deben haber amenazas... ...¿no ves? Ya... ...el... ...no... ... ...mira... ...para el día de mañana... ...nosotros... ...vamos a hacer un plantón... ...en la Caja del Seguro Social... ...los martes... ...hacemos desde las 9 de la mañana... ...un plantón... ...de varias formas... ...todos los martes... ...desde las 9 de la mañana... ...hay... ...varias organizaciones... ...que la convocamos allá... ...hay... ...igualmente... ...los compañeros del 15 de noviembre... ...hay los compañeros... ...la coordinadora de jubilados... ...hay la coordinadora de defensa... ...del Seguro Social... ...este... ...están los barros... ...y la gente... ...los trabajadores... ...hacemos todos los martes... ...estos plantones... ...en beneficio de realmente... ...defender el Seguro Social... ...así que lo invito mañana... ...para que también... ...vaya a defender... ...lo que es suyo... ...el Seguro Social... ...porque... ...en este rato... ...no hay medicina... ...en los hospitales... ...no hay atención... ...realmente usted tiene que estar llamando... ...el jubilado no... ...que debe tener paz... ...debe tener tranquilidad... ...en vez de tener paz... ...tranquilidad... ...se muere de raya... ...y hay muchos jubilados... ...que se están muriendo... ...porque no los atienden... ...se mueren de coraje... ...y el coraje los mata... ...peor que... ...como alguien dijo... ...peor que el escorpión mismo... ...entonces se mata... ...con la misma púa... ...con el mismo veneno... ...que tiene adentro... ...porque le defiende... ...lo que realmente... ...le costó... ...a todo ser humano... ...con su trabajo... ...el derecho a vivir en paz... ...y vivir en tranquilidad... ...ojalá... ...en algún momento... ...los pueblos... ...los de abajo... ...los de a pies... ...nos unamos... ...nos unamos de a de vera... ...para poder defender... ...y poder flamear la bandera... ...de la paz y la libertad... ...y vivir con dignidad... ...en este país... ...que es lo que creemos... ...que exista educación... ...que exista salud de calidad... ...la constitución de Montecris... ...se garantiza... ...el 8% para educación... ...y para salud... ...el presupuesto del Estado... ...en vez de subirlo... ...más vale lo baja... ...entonces... ...realmente... ...de qué estamos hablando... ...yo... ...todo quiere privatizar... ...privatizar las eléctricas... ...privatizar la banca... ...todo... ...todo las buenas cosas... ...la quieren privatizar... ...porque sólo privatizando... ...las cosas van a funcionar... ...no... ...aquí... ...lo que hay... ...acabar es con la corrupción... ...dijeron... ...se expresaron... ...perdón... ...de que... ...la corrupción... ...el dinero... ...pero hasta ahorita... ...yo veo que... ...han recuperado un solo centavo... ...un centavo de dólar... ...de todos los atracos... ...que se han hecho... ...y tampoco están presos... ...los causantes... ...de la desgracia... ...de la muerte... ...y de todas las cosas... ...ahora recién... ...por ahí... ...no... ...escucho las noticias... ...que están reabriendo el caso... ...de la muerte... ...del general Gabela... ...que denunció... ...y que en la... ...media de comunicación... ...se vio con claridad... ...realmente... ...del general... ...que lo amenazaba... ...entonces... ...aquí en este país... ...te amenazan... ...te matan... ...y te... ...y te quedas ahí... ...no pasa nada... ...entonces ya es hora... ...que este país debe de cambiar... ...y por eso yo creo que... ...los pueblos... ...deberíamos unirnos... ...sin tratar de estar viendo... ...la bandera política... ...ni estar viendo... ...otra cosa... ...debemos dejar de ser sectario... ...debemos buscar... ...el mecanismo de unirnos... ...todos los de abajo... ...los de a pie... ...por defender... ...el camino de la paz... ...y la tranquilidad... ...para nuestro pueblo... ...y dejarle un legado... ...de paz y tranquilidad... ...a nuestros descendientes... ...nuestros hijos... ...nuestros nietos... ...y el resto que venga atrás... ...porque no podemos dejarle una carga... ...porque mañana nuestros nietos van a decir... ...mi abuelo no hizo nada por esta vida... ...me ha dejado toda esta porquería aquí... ...y perdónenme con el respeto que se merecen... ...los... ...personas que nos están escuchando... ...y nos están viendo... ...debemos de hacer algo... ...la única manera... ...de ser feliz... ...para armonía... ...pero por la felicidad... ...quitar amor... ...y para todos los seres humanos... ...invitarnos... ...y cerrar fila... ...en ese... ...mecanismo... ...en esa... ...frontal... ...que tenemos que hacer... ...¿ya? Bien... ...bien José Matías... ...gracias... ...muchas gracias... ...ha sido www.estopensamos.com... ...para todo el Ecuador... ...con José Franklin... ...Matías Valencia... ...haciendo análisis... ...de temas importantes... ...como tiene que ver... ...las tarifas... ...energía eléctrica... ...la defensa del IES... ...y por supuesto... ...el bienestar del pueblo ecuatoriano... ...gracias... ...y estaremos en contacto... ...nuevamente... ...felicidades... ...gracias... ...muchas gracias... ...y un abrazo... ...por tomarme en cuenta... ...y estamos a las... ...órdenes... ...las veces que sean necesarias... ...para hablar de muchos temas... ...que tenemos que hablar... ...hay que defender... ...se nos viene... ...algo más importante... ...el planeta... ...está... ...por estallar... ...la Pachamama... ...ya no resiste... ...con tanta contaminación... ...las aguas... ...los ríos... ...en el mundo... ...están contaminadas... ...y realmente... ...para poder tomar... ...y para poder decir... ...que hay una lucha... ...no sólo aquí... ...por el mismo rato... ...de que el planeta... ...y muchos dicen... ...que hay que seguir explotando... ...las minas... ...que hay que seguir explotando... ...mhm... ...bien... ...gracias a Franklin... ...Matías... ...Valencia... ...por sus palabras... ...felicidades... ...muy buenos días...